Entrarían 10 obreros a trabajar a forestación. El Departamento de Forestación Municipal hizo la solicitud para la contratación de 10 obreros de AMSA y añadirlos a sus filas. Actualmente 20 trabajadores de Altos Hornos de México ya trabajan con ellos. Con motivo de brindar una oferta laboral temporal, departamentos operativos del Ayuntamiento de Monclova buscan abrir espacios para que trabajadores de AMSA ingresen a laborar y así disminuyan el impacto económico negativo en sus hogares. Obed Villarreal, director del Departamento de Forestación, comentó que actualmente hay 20 obreros de la siderúrgica trabajando en las filas de forestación. Sin embargo, se hizo la petición para aumentar ese número a 30 y así, además de tener más personal, también ayudar de manera monetaria a los afectados por los problemas de la acerera. Bueno, estamos trabajando en el tema. Sabemos que viene una temporada difícil en el tema de, por ejemplo, la poda de árboles. Ahorita ya la maleza va a empezar a dejar de crecer tan rápido, pero se viene el tema de la tabla de árboles y todos esos sentidos. Hemos propuesto adquirir más personal, pero bueno, eso lo deciden ahí arriba. Ellos son los que deciden si nos dan o no personal. Por lo pronto estamos bien, estamos trabajando bien y con el número es suficiente. ¿Cuánto personal han solicitado para ingresar? Mira, yo solicité una cuadrilla de otras 10 personas extras que podríamos darle oportunidad, por ejemplo, a los empleados de AMSA. Estamos en vemos de eso, la gente lo está analizando, el Departamento de Recursos Humanos y el alcalde. Si se nos da la oportunidad, bueno, nosotros vamos a adquirir este personal de empleo temporal para apoyar también la situación que se genera ahorita con el tema de AMSA. ¿Y cuántos trabajadores tiene ahorita? De empleo temporal tengo 20 y hay empleados de AMSA y hay de diferentes ámbitos que ya contaba con el trabajo desde antes. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, te informó Paratiempo.tv, José Cortés.